Hola amigos de YouTube, ustedes saben que cuando tenemos que irnos de vacaciones siempre, pero siempre, es un problema el cuidado de nuestras plantitas, de nuestro jardín, el regado mejor dicho, o el regado de macetas si vivimos en un departamento y tenemos algunas plantitas. No es muy difícil hacer que venga algún familiar y todos los días le eche un poquito de agua a nuestras plantas, pero eso significa causarle molestias a una persona ajena a la casa. Es por eso que hoy les voy a mostrar cómo hice un sistema de riego automático que puede servir para regar grandes lugares, grandes espacios o pequeñas macetas también si uno quisiera. El sistema es muy simple y muy muy efectivo. Vamos a conseguir para el caso de las macetas o del jardín, unos pequeños picos goteros que se consiguen en ferretería y valen 25 centavos de dólar cada uno. Son muy baratos y si los compramos en cantidad es más barato todavía. Son estos pequeños goteros regulables que nos permiten echar una cierta cantidad de agua o echar muy poquita hasta llegar a gotear o prácticamente nada. Después vamos a utilizar una electroválvula de un lavarropa que podamos tener ahí en desuso, algún lavarropa viejo, le sacamos la electroválvula o la compramos ya que eso no es un repuesto tampoco muy caro. Estos dos elementos son fáciles de conseguir y un tercer elemento que es un aparato muy pero muy útil y es un temporizador. Estos temporizadores a diferencia de los que tienen los lavarropas que yo mostré en un vídeo, que tienen levas, esto es similar pero solo conectan esta salida que tienen acá. De paso les voy a enseñar a manejarlo porque no sólo se utilizan para esto, se utilizan para una infinidad de cosas. Poner en marcha una bomba durante cierto tiempo para el filtrado de agua de las piletas, encender una luz y apagarla durante cierto tiempo para simular presencia y todas las cosas que ustedes quieran conectarle a este enchufe y programar cuando quieren que tenga energía o cada cuanto. Estos programadores se conectan a 220 volt que es la tensión de red que tenemos aquí en argentina, otros tendrán 110 pero bueno ya vienen para esos voltajes. Y luego mediante la programación hacemos que este toma que tenemos acá tenga tensión durante cierto tiempo y cada tanto tiempo. Este disco tiene las 24 horas marcadas desde la 1, las 2, las 3, las 4 hasta las 24 y cada hora está dividida en 4 segmentos que corresponden a 15 minutos. Cada uno de esos segmentos puede ser programado, por ejemplo de acá a 2 horas me encienda a 15 minutos o 30 a una bomba, luego se pare por 3 horas, la vuelve a encender durante una hora, se apague por 2 horas más y así hasta completar la vuelta y esto continúa, es decir una vez por día esto gira una vuelta, cumple las 24 horas. Vamos a suponer que ahora son las 12, ahí abajo van a ver ustedes que hay un pequeño switch que cuando el disco lo empuja conecta el toma corriente. ¿Y cómo hacemos para que conecte a la hora que uno quiera? Es muy simple, vamos a suponer que de acá son las 12, de acá media hora o sea dos segmentos se active. En el número 2 chiquitito, ahí bajamos, bajamos ese segmento que se ve ahí, es una patita que va a pegar cuando cuando llegue donde está el micro. Y para que llegue y pase, para que vuelva a desconectar, una vez que conecta, van a pasar 15 minutos. Si uno quiere dejarlo conectado media hora, baja el otro piquito y lo tenemos por media hora, lo queremos por 45 minutos, bajamos esos piquitos, luego si queremos acá 3 horas más adelante bajar otro piquito, a las 3 horas va a conectar otros 15 minutos, que es el mínimo, o media hora, una hora, lo que ustedes quieran poner. Así que, bueno, ahora que vieron cómo funciona esto, vamos a dedicarnos a hacer el sistema de riego. Vamos a tomar algún pedazo de manguera que tengamos en desuso, compramos un pedazo de manguera para colocarle estos picos a la distancia que nosotros consideremos necesario. Lo primero que debemos hacer es tapar la punta de la manguera, yo aquí tengo un taponcito de madera, o bien podemos, podemos doblarla, pero bueno, para que quede más prolijo, lo vamos a tapar con un taponcito de madera, así. Aquí ya he puesto uno, les voy a mostrar cómo se ponen los otros, vamos a poner uno cada 20 centímetros. Como hacemos, un pequeño agujerito, con un destornillador fino, agujereamos la manguera y tomamos uno de estos picos, que tiene como una cuña ahí, una cabeza, y lo metemos, y como el agujero es más chico y se cierra la goma, ya no perderá. Así que vamos a hacer lo mismo, otros 20 centímetros. Esto es muy, muy sencillo de hacer y se adapta a las necesidades de cada uno. Cuando los vi en la ferretería, a estos picos, no le di mucha credibilidad, porque digo, es algo demasiado barato y no creo que vaya a funcionar, pero realmente me sorprendió. Bien, ya tenemos nuestros picos todos puestos en la manguera, los 7, en la otra punta de la manguera, para la alimentación, la vamos a hacer con la electroválvula, vamos a conectar la electroválvula acá, y acá conectaremos la red de agua. Y luego, el programador se va a encargar de habilitar esta electroválvula. En el caso mío, por ejemplo, lo voy a hacer una vez al día, a una hora determinada, durante 15 minutos. O sea que durante 15 minutos, yo le voy a estar echando agua a la maceta, ya sea en un departamento, en el patio, en un alero, debajo, donde sea. Y ahora que ya lo tenemos listo, ahora vamos a probarlo. Ahora llevaremos la manguera hasta el lugar donde vamos a regar, y la vamos a fijar en alguna parte. Yo la voy a colocar acá, en esta saliente, y esta va a ser la zona que voy a regar, donde voy a colocar las macetas. Y esta otra parte, la vamos a fijar acá también, como para que quede fija por aquí. Como buen argentino, siempre usando un alambre. Y ahora conectaremos esto a la toma de agua. Le colocamos los cables de alimentación a la electroválvula, y abrimos el grifo. El agua no va a comenzar a fluir por la manguera, porque la electroválvula aún no está energizada. Acto seguido, pondremos el temporizador en algún tomacorriente. Si no es en un tablero como acá, con una prolongación, lo conectaremos a la energía eléctrica. Ahí el aparato ya está comenzando a funcionar. Lo que tenemos que hacer ahora es fijar la hora. Ahora, en este caso, son las 10 de la mañana, así que pondremos esto en el número 10. A ver, lo estaba pasando. Ahí estaría sincronizado con la hora que es ahora, las 10 de la mañana. Y yo ahora quiero fijar, dentro de 12 horas comience el riego. Entonces, lo vamos a poner, son las 10 de la mañana, lo vamos a poner a las 10 de la noche. Bajamos uno de los piquitos. Y cuando llegue esa hora, se va a activar la electroválvula que tenemos acá. Por lo tanto, ahora debemos colocar la electroválvula aquí, en el enchufe del temporizador. Pero antes, nosotros cuando hagamos la primer prueba, antes de colocarlo, debemos hacer algo muy importante. Vamos a suponer que nuestras macetas, de acuerdo al tamaño, necesiten una taza de estas por día, o media taza. Eso lo decidirán ustedes, cuánto quieren colocarle. Y vamos a medir aproximadamente, cuánto tiran nuestros picos, para saber. Y ahora vamos a accionar el timer, como si ya hubiesen pasado las 12 horas. Aquí ya la leva viene, y aquí activará. Ahí se encendió la lucecita. Y ya está fluyendo agua. La prueba que haremos será poner una tacita de agua, antes ya de dejarla definitivamente. Y vamos a ver, en 15 minutos, cuánta agua trae. En este caso, contamos más o menos un minuto. Y vamos a ver que apenas juntó un poquito en el fondo. O sea que multiplicado por 15, no va a llegar a ser una taza de estas. Y así le vamos a ir dando a todas. Esta que es una planta más chiquita, le damos un goteo mucho más chico, para no que no junte tanta agua. Y esta que es más grande, le podemos dar también un goteo un poco mayor. Y así haremos con todas. Y suponiendo que acá necesitáramos, porque es una maceta muy grande, un caudal mayor, o como podría ser que estamos regando el césped, entonces lo que tenemos que hacer es abrir un poco más el pico. Y va a comenzar a alargar agua de esa forma, siempre durante el tiempo que le fijemos en el temporizador. O sea, 15 minutos mínimo. Si le ponemos doble sesión, lo hará durante 30 minutos. Pero eso es solo en el caso de que tengamos que regar un césped. Si no, dejaremos el goteo ese, que a lo largo de 15 minutos nos juntará el agua suficiente que necesitan las plantas una vez al día, o dos veces lo que se consideren necesarios. Y ahora detendremos el temporizador para que deje de gotear. Aquí es como si ya hubiesen pasado los 15 minutos de riesgo. Al estar desconectado, deja de fluir agua. Al otro día, comenzará nuevamente ese ciclo y nos llegará a todas las plantitas o el césped, sin que tengamos que molestar a nuestros familiares o amigos para que vengan a hacerlo por nosotros. Bueno amigos, si este video les gustó, no se olviden de suscribirse para que YouTube le avise cada vez que subo un nuevo video. También compartan y denle like para ayudarme a crecer un poquito cada día en este canal. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos. Gracias. Gracias.